Hola, mi nombre es María Quevedo y soy directora de CodeClub UK, soy argentina y hace más de 25 años que vivo en Inglaterra. CodeClub es uno de los programas que ofrece la fundación Raspberry Pi, una organización sin fines de lucro que promueve el aprendizaje de computación y programación. Creemos que es muy importante que los chicos sean capaces de crear sus propios proyectos tecnológicos, en lugar de ser meros usuarios de tecnología. CodeClub fue fundado en 2012 por Claire Sutcliffe. La idea le surgió cuando comprendió lo importante que era para el futuro de todos los chicos aprender programación y computación. En ese momento las escuelas no estaban ofreciendo esa formación. Desde un principio el objetivo de CodeClub fue generar una comunidad de voluntarios y conectarlo con los chicos que quisieran aprender a programar, creando clubes gratuitos de programación. En este momento hay casi 6.000 CodeClubs en el Reino Unido y unos 5.000 más en el resto del mundo. Las guías están escritas de manera tal que los voluntarios y docentes no necesitan ser expertos en tecnología, y muchos van aprendiendo al mismo tiempo que los chicos que participan del CodeClub. Tenemos muchas mamás que ayudan en las escuelas de sus hijos porque querían aprender a programar y apoyar las actividades de la escuela. Creo que sería extraordinario que todas las escuelas incluyeran la enseñanza de programación y robótica, porque estarían preparando a esta generación para el futuro. El proceso de crear cosas con tecnología requiere no solamente el conocimiento técnico, sino también una serie de habilidades que cada vez son más relevantes en el ámbito laboral y en la vida en general, como la tenacidad, el aprender de los errores y aceptar la noción que cometer errores no está mal y es parte del proceso. Con respecto a cuándo se debe empezar a enseñar programación, diría que a partir de los 5 años, los chicos pueden empezar a entender conceptos como secuencias y repetición, y así empezar a entender cómo piensa una computadora. Observamos que alrededor de los 8 años ya pueden aprender Scratch Junior o Scratch, que son lenguajes de programación visuales, donde se mueven bloques de instrucciones para crear el programa. Luego, a los 10, 11, ya pueden empezar con lenguajes de programación textuales y robótica. Creo que lo importante es destacar que pueden empezar a aprender conceptos desde los 5 y luego desarrollan, a partir de ahí, el conocimiento de programación. Para los docentes que quieran usar nuestros materiales, yo les sugiero que registren su CodeClub en nuestro sitio de internet, que es CodeClubworld.org, y así sumarse a la comunidad de clubes y tener acceso a materiales como certificados para los chicos y posters para promocionar el club. El mínimo equipo necesario es una notebook, porque las plataformas que usamos son gratuitas, pero no son compatibles con tablets. Tenemos ya traducidos al castellano 36 proyectos en total, que son 12 en Scratch, 12 en HTML y 12 en Python. La única preparación para el docente sería completar dos o tres proyectos antes de empezar el primer club para familiarizarse con los conceptos y cómo son los proyectos, y a partir de ahí, mantenerse dos o tres proyectos más adelante que los chicos.